Con más de 35 años de trayectoria artística y de haber pisado escenarios de los cinco continentes, la cantautora, actriz y cabaretera Astrid Haddad reconoció que al igual que en sus inicios, sigue siendo difícil encontrar espacios para presentarse. La verdad ha sido bastante difícil, primero porque no soy una cantante comercial y nadie entendía al principio mi trabajo, porque yo estaba empeñada en hacer cabaret político y empecé a meterlo de mis vestuarios, porque yo a través del vestuario yo quería también que la gente entrara más en lo que yo quería decir y quería comunicar. Y sí, fue bastante difícil al grado de que hubo gente cuando yo empecé, porque me decías que nadie entiende lo que haces y tienes una voz, porque no te dedicas a cantar como todo el mundo y te olvidas de esto, porque no tienes futuro. Y hasta el día de hoy es bastante difícil que entiendan lo que haces o que te quieran contratar, porque no saben exactamente qué es, pero pues es un espectáculo como cualquier otro. Yo ahora digo que soy la Lady Gaga de Nixtamal. En entrevista con Notimex, la intérprete de las viejas y olvidadas canciones mexicanas se dijo decepcionada de los recortes presupuestales a la cultura. Yo voté por la cuarta, pero no pensé que le iban a quitar tanto presupuesto a la cultura. Me parece terrible porque siento que otra vez llegamos a lo mismo, que los políticos no terminan de entender que un país sin cultura es un pobre país. Y espero que reflexionen, porque no es lo que esperábamos, no es lo que esperábamos. Y eso sí lo digo así, con el corazón abierto, porque me parece terrible que lo primero a lo que le quiten es a la cultura. Astrid Haddad se presentará el próximo 9 de noviembre en el Bataclan. Con su espectáculo, los caprichos de Astrid Haddad, canciones sin pies y con cabeza, que promete ser un show único como cada uno de los que presenta. Es una composición de varios espectáculos que voy a presentar ahora. Algo muy divertido, algunas canciones muy antiguas, que hace mucho que no canto, que tampoco están grabadas, no las tengo en mis discos. No hay manera de surcir un call.